Por aquí pasó la luz Una jalan de María, una jalan de María Por aquí pasó volando Su piquito llevaba una rosa de castilla Y el viento la deshojaba como blanca maravilla María Azucena se fue a baño María Azucena se estaba a baño Un techador por su casa más antes Y le decía María, María Yo te echo tu casa y te echo la miel Te echo tu casa y te echo la jena Te echo la casa de María Azucena Dime qué flor te acomoda Para irse a cortar Dime qué flor te acomoda Para irse a cortar Sea Azucena o Amapola Dos maravillas del mar Para cuando tú estés sola Tengas con qué platicar María Azucena se fue a baño A orillas del río muy cerca del mar María Azucena se estaba a baño Un techador por su casa más antes Y le decía María, María Yo te echo tu casa y te echo la miel Te echo tu casa y te echo la jena Y te echo la casa de María Azucena Estaba María Azucena sentadita en la barranca Pensadita en la barranca Estaba María Azucena con su vestido en la piel Recogiendo flores blancas y las flores le decían Mamá qué piernas tan blancas María Azucena se fue a baño A orillas del río muy cerca del mar María Azucena se estaba bañando Y un techador por su casa pasaba Y le decía María, María Yo te echo tu casa y te echo la mía Te echo tu casa y te echo la jena Y te echo la casa de María Azucena Y te echo la jena Ya se reventó el columbio Donde ella se columpiaba Se me acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido ¿Dónde está su esposa? Navidad componiendo cerveza Arreglándose el peinavido Las hijadas del pavido Navido y el cordón de yurumbe El gente del enamorado No tienen que gastar Que echen un balde de agua Como un cuero a remojar Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está su esposa? Navidad componiendo cerveza Arreglándose el peinavido Las hijadas del pavido Navido y el cordón de yurumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas a detener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navidad ¿Dónde está su esposa? Navidad componiendo cerveza Arreglándose el peinavido Las hijadas del pavido Navido y el cordón de yurumbe Ya me voy para Tlaxcala A ver a las Tlaxcala Saberse bailar las puedo O la saco de las greñas Bienvenido al pavido ¿Dónde está su esposa? Navidad componiendo cerveza Arreglándose el peinavido Las hijadas del pavido Navido y el cordón de yurumbe Vale pues, compadre, ahí quedamos, ahí quedamos Seguimos amando Andele, la mandamos Suerte tenido Andele Suerte tenido Debe conocerte Pero yo estaba triste Con mi soledad Llegaste a mi vida Como una paloma Enseñaste el camino A la felicidad Tal vez tú pienses Que no te quiero O que quiero yo vacilar Pero estoy enamorado Y quiero que entiendas Pues es la verdad Fue aquella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canse para ti Con amor Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Mi amor por ti Es muy sincero Y quiero que entiendas Pues es la verdad Quiero que entiendas Y quiero que entiendas Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por ti es muy sincero, quiero que entiendas que es la verdad Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero, y que sin verte ya no puedo estar Ándale pues, ahí quedamos comprociendo por ahí, es un detenido compañero Seguimos hablando por acá, ándale pues Ándale pues, para toda mi gente, para mi compa el Pato Heredia Y esto se graba, y mandamos, porque se habrá ido Y échale compa David, ¡ámonos! Porque se habrá ido, si ya era mía, tenía su plaza y era nuestro niño Cuando más la amaba, me dejó dormido Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Llegará la tarde, y otro nuevo día, mientras yo desecho a todos pregunto Si la ven por ahí, cuéntenle que vieron Que lloré por ella sin consolación De amor la recuerdo, sufre el corazón Porque se habrá ido, si ya era mía, tenía su plaza y era nuestro niño Cuando más la amaba, me dejó dormido Y se fue porque no le dio de comer, dijo el amigo Ándale pues, ahondada por ahí, saludote con Pato Heredia A todos sus amigos, sus familias ¡Vámonos! Claro que sí Ándale pues, vamos a mandar ahí algo de repertorio Con mucho gusto, vamos a mandar en una tarde estando yo dormido Se emborrachó el vato Se emborrachó el vato Ándale pues, la amaba un saludo Con Pato Heredia y esto se grabó ¡Vámonos, plebe! Una tarde estando yo dormido Joven querida en el sueño yo te vi Y al despertar de aquel profundo sueño Yo despertaba nomás pensando en ti Yo mi vida la llevo muy a prisa Si me muero, muero loco de amor Joven querida, cuánto me simpatiza Tu hermoso cuerpo y tu rostro encantador Hay quien besara tus labios amorosos Hay quien besara tu hoja de rober Y como sabes que yo te quiero mucho Nunca en la vida podré vivir sin ti Vente conmigo, nenita de mi vida Vente conmigo, no seas mala mujer Para que sepas y vaya sorprendiendo Como se quiere y se adora una mujer Ander, pues, complacemos Ander, pues, complacemos Vamos a complacer por ahí Te quedaste adentro Claro que sí, con mucho gusto Ander, pues, dice así, plebes Y no más acuérdese viejo Aquí agoniza dentro del pecho Una ilusión Ando buscando en otros brazos Un corazón Tu solo nombre llevo en mis labios Todo es sufrir Busco un alivio Algún aliento para vivir Algún aliento para vivir Tú se quedaste adentro De mis pensamientos De mis pensamientos Y ya no te vas Y ya no te vas Hoy esta voz te arrullo Y sólo un murmullo Que no volverás Algo profundo fue tu recuerdo y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos y se entreguinó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado todo perdido Tú te quedaste adentro de mis pensamientos Y no lo verás Hoy esta voz se arrulló Es solo un orgullo que no volverá Ándale pues, ahí quedamos complaciendo por ahí también Con esta cancioncita bonita Ándale pues Ándale pues le vas a mandar un saludo para mi compa el Pato Heredia Para toda su gente por ahí Vamos a mandar los tres amarradores Por ahí Vámonos Vámonos Año del cincuenta y nueve Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la alejía Por el monte había rodado En trojitas y camión Música Ese rancho de aquí abajo Era centro de reunión Ahí operaba la acción Y los hermanos rasgó Unos para Nabucuán Otros para Irrigación Música Y los hermanos rasgó No demostrando interés Pero por debajo de cuerda Le dieron dinero al juez Diveró cincuenta mil Y diez mil pesos después Música Cuando llegó la perica Andaban a los carreras Andaban a los carreras Deseas Ando Pacheco Estas son las de adevera No tengan miedo muchachos Ahí viene Julián Contreras Música 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 El cuate Soto en la cárcel Ya no quería ni comer Cuando salió a declarar No se podía contener No se podía contener Yo sí vendido de cerro Pero eran de mi mujer Música 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 Un veintisiete de junio El estado de Guanajuato Mataron al Pirio Paso Víctora de un veinticuatro Se fueron a una cantina Varias copas se tomaron En bromas y borracheras Bastantes me disgustaron Esta copa no la tomo Se me arrienda de los dientes No vengo a tomar de cuello Ni a platicar con valientes Le contesto y pide un paso Con la pistola en la mano Si hemos de morir más tarde Pues moriremos temprano Le contesto Feliciano Y yo le entro con toda el alma Porque me lo han informado Se fueron desvalagando Formándoles un chiquero Porque estaba traspasado Por una daga de acero Entonces llegó su madre Del susto se estremeció Y yo con ansias Les preguntaba Señores ¿Quién lo mató? Vuela y vuela Palomita vuela Por todo eso Ya nos anda Avistar a la paz Que lo mató Feliciano Ándale Ándale Vamos con el pido Paso viejón Avanzamos Claro que sí Saludotes Ándale Ándale Palcompa Canica Vamos con el pido Vamos con el pido Rodolfo Caballo Viejo Y ya estamos listos Ándale Mandamos Palcompa Canica Viejo Vamos de ser parte El compa Pato Heredia Rodolfo Cabazos Y échale en pleno Chicoteito Diez kilos De la vida Y me dio Un millón De pesos Con rumbo Y me dio Hacia California Que hizo el destino Marcarle un nuevo sendero Y le puso en su camino Y le puso en su camino A una mujer con dinero Y le entregó su cariño Su confianza por entero Su confianza por entero De la luz Y le pe步 Y le pidió su amor Y la mujer con excellence Y el frío que le demandió Ya no era imposible oír Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue que en el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Dos riches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Ayosultana del norte Cuando te volveré a ver Andele viejo puro Miguel Corrales viejo Saludos para la gente de Choy viejo Que viene ahí de arriba Andele que le anda haciendo la lucha Acá en el pueblo Y puro para delante La gente que anda avanzando por ahí Para toda la gente Andele vamos a mandar El corrido del ayudante Ples y échale Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Me convertí en traficante Primero ayudante Un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosas La vida es curiosa Soy poderoso Mucho ando de trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua preta Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fiel Y que me sean fiel Y cuando estoy con mi gente Que toquen los plebes Para estar alegre De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Me tuve que jugar Con mis compañeros Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer De ese rancho de Charríos Tengo tantas ganas De volverlo a vivir Y puro Chay Sinaloa viejo Andale avanzamos Andale pues Seguimos avanzando Por acá Saludos a los plebes De esa gran salida Andale para el palcón Para Ramón Cota Vamos a mandar el corridazo Los pere viejos Se la mandamos bien Con placita ¡Hasta la vez! El Correazo de los Pérez, ¡vámonos viejo! ¡Hasta la vez! 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 Le trajo a la milpa, Jorge mató el animal, y Pedro le reclamó, hermano eso está muy mal, después sacó su pistola. Y le empezó a disparar. Jorge era un hombre calmado, pero también muy valiente. Él no quería dispararle, pero ya sentía la muerte, también sacó su pistola. Y le dio un tiro en la frente. Le disparó tres balazos y Pedro así le decía. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar. A nuestra madre querida. Porque se metió a la milpa, Jorge mató el animal, y Pedro le reclamó, hermano eso está muy mal, después sacó su pistola. Y le empezó a disparar. Andale, vamos a mandar Paloma Azul, Pal 2, 15, de parte de su amigo El Pato Heredia. ¡La mandamos viejo! ¡Claro! Su compadre viejo, andale claro que sí, vamos a... Saludos compadre Mario Vega. ¡Qué bonita Paloma Azul! Paloma Azul! Que con sus alas, 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 que lleva con cualquiera. ¡Qué bonita Paloma Azul! Paloma Azul never這邊. No se lleva con cualquiera. Abre sus alas, para el dueño de su amor. ¡Qué bonito canta! Los Gilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡No se lleva con cualquiera! ¡Abre sus alas para el dueño de su amor! ¡Qué bonito canta! Los Gilgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Vamos a seguir avanzando con música! ¡Vamos a mandar el tremendo muchacho! ¡Alegre para todos los plebes que están bien alegres! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! Kendatel! Lo dos здесь Cuando era niño yo antes no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Me ha dado cosas que jamás sentí que verlas Soy hombre serio, una persona incruyente Le di a mi madre un provenir y un buen presente Dejé muy claro que soy un hombre decente Allá me dijo que jamás podré pagarla Me dio la vida y eso no me dije nada Nací con hambre de algún día superarme Si algo será de un coche Poco a poquito fui escalando esta vida No se ha podido ser un amigo de la ruina Tengo negocios que no yo jamás tengo Pa' qué creerme si yo soy hombre de ven Me ha dado el regalo que jamás me ha pensado Así he traído y jamás me ha pensado Yo soy nativo de un ranchito allá en la sierra Entre barrancos, entre orechas y heredas Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me tomaba de la mano Las injusticias de la vida he superado Porque el trabajo yo jamás me lo he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que nadie le falte a la familia A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A ese hombre yo le tengo muy respeto Nunca se olvida de lo mucho que lo quiero Cuando un abrazo para toda la manada Tengo el carrero que jamás es la plazada Nunca se olvida cuando hay vida en nuestra cruz Y el hombre vale lo que vale su palabra Pues ahí salió viejo más o menos No lo traíamos pero complacimos Ahí le hicimos la lucha viejo Ahí le hicimos la lucha como no pues Ah, estaba parando el pato Mira, pida otra y después cantamos otra vez esta Para que salga mejor ¿Cuál quiere? Ya agarramos el micrófono y movimos viejo ¿Está bien? Hasta que nos corran Nos vamos a ir nosotros Para la otra ya nos corren No hay pedo Con papato ya sabe que El libramiento siga dando Que no se acabe Ya me vacunó buenas veces Y no me conocía Ni modo ya estamos en confiante viejo Arriba con papato heredia Con gusto ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Está parando Bueno, vamos a ir reuniando aquí con la canción Está parando con papato Seguimos reuniando aquí con papato Con la canción que dice Está parando el pato Sus amigos Los de la sierra Aquí estamos presentes Mira, ahora una vez que nos hacemos famosos No viejo No viejo Somos Ustedes somos Unos Somos unos artistas reprimidos Viejo usted Para contratación aquí Al 66 Los incontratables de la sierra Aquí estamos Presentes Suena y dice Está parando el pato Lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita Al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron La palabra reventó No nota muy bien su maña Esta vez ya se picó Ya que dice esa lucita El señor que amaneció A variar tiene visita Es su amigo el Rodrigo Está bien acompañado Por la hembra que usa él Da la masa a carla nuestra Porque nos va a amanecer Que se traigan las muchachas Más bonitas Pero ya La mejor es para mi amigo Que me vino A visitar Y si acaso No le gusta Tráigase una sin usar No hablaremos de negocios Porque todo marcha bien Que se traigan lo que pida A mi amigo el compañero Cuando el jefe está de buena No se olvide Con placer Se emociona con corridos Y con este mucho más Cada vez que se termina No se gana De escuchar Lo repite Y lo repite Más no sé por qué será Disculpe por escucharnos Pero ni modo La humilde bolenga Ya nos vamos Ya para que escuchen Algo bueno Ya nos vamos Ya estamos entrados Ni modo Soy me dice La costurera Soy me dice La costurera Para mí Jugaba con carritos de madera Con buen juguete No había de veras El día 25 de diciembre En su arbolito No había sorpresa Con el segretero Que se esperaba Pero los reyes Nunca llegaban Pero la realidad Es que a su madre Cociendo ropa No le alcanzaba Vestidos con permisas exclusivas Porque a su madre Se las cosía La marca de su pantalón panchado Con su alquinita Se las cosía La tercera Había sufrido Pero adelante Sacó a su hijo Y a los tres años ya se imaginaba Lo que entra llanto Había parido A una doble rodada 87 Ya le hemos dado Siendo buen plebe Fue la herramienta Que le llevó a su padre Pa' que empezar A hacer el billete Para su carácter Y a ser un niño Pa' defender De ese mentido Y para chambear O también calarle En la balaio Pa' con los gringos Pa' con los gringos Pa' con los gringos Y a 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 los gringos Una bolchita y dos Julio setenta Verde un caballo Y el humo abierta Con su alquinita Se amanece Cristian en bola Lo saca la vuelta Dos, tres palabras Y soluciona De quien yo siento No quiere bronca Se la pone fácil Pa' que se arregle Pero a rasteros Nunca perdona Con permiso Gracias por escuchar esto ¿Cómo le llamarás viejo? No es cantar Los jabones Gritar Un saludo muy especial Pa' el compacoda Aquí es el de la 3 Juan José Ríos Casi nadie Casi nadie El viejo Un saludo muy especial Pa' mi compacoda Aquí Que está Con su amable presencia Aquí Un saludito Pa' el compapato Mi respeto Por este viejo Ya sabe Ahí estamos A la orden Un saludo muy especial Juan José Ríos Y aquí es el de la 3 Ándale pues palcompa Pato Radio Viejo Vamos a mandar Instinto de Venado Tiene instinto de Venado Se arma por un lado Al modo Pancho Villa Censores de inteligencia Tiene en la cabeza El riesgo La malicia Le brota lo peligroso Por todos los poros Que tiene en el cuerpo Y aunque frente a centenares Sus signos vitales Siempre están perfectos Aspecto de sospechosos De actos delitosos Bastante violentos Si se trata de chambear Le saca bien su jale Reacción al momento Lo rodean Los tropas Al mando Los trae bien armado Con cuerno Y pechera Radio Granada Diez cuadra Mata policía Por si alguien Se acerca Y pa' mi cuerpo El patorella Viejo Pa' toda su gente Y puro lateral Dieciocho Viejo Música En terreno de combate Cerebro y coraje Da buen resultado Se derivan las acciones Que hacen las reacciones De que está enfrentando No sé nada de materia Poco que a la escuela Le enseño la vida Como muestra de respeto Tengo como ejemplo Mi madre querida Como ha querido el destino Jalones y estilos Aquí estoy luchando Es más difícil la vida Cuando no hay comida Dinero y zapatos Ahora me siento contento Porque desde cero Empecé Gane y gane Y bastante firme Tengo lo que es en la tierra No me trae un don a nadie Y no es bueno cantar victoria Porque esa señora Todo te lo quita Lo mismo Pa' hacer la suerte Que a veces te mueve Pa' abajo Pa' arriba Es bonito Andar volando Dinero Gastando Millones De lujo Pero se sienta distinto No cargan los cinco Te desprecian mucho Corridazo pa' mi combo El pato heredia viejo De los de adeveras Por ahí Como en el 2010 viejo Cual quiere ver Andale huevo Que no se vea triste Por ahí el asunto Vamos a mandar El caballero Pa' mi compa Miguel Corrales De parte del compa Pato Heredia Que mañana va a andar Escuchando la grabación Al puro millón Viejo va a andar Andale huevo Vamos a mandar El caballero viejo Y échale compa David Vámonos Acomo ando trabajando Con suerte Tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme Escondiendo del gobierno Y enemigos Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero Adiós Porque no estoyendo De diferente Pero para ayudar a mi gente Y que adiós Amigos y compañeros Y que va a andar Pero para ayudar a mi gente Entonces es que te va a parar Y que ve a la otra Y que te va a estar Y que te va a parar A como ando trabajando con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo del gobierno y enemigos Con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo Hay mucha gente envidiosa si ven que otro hace dinero Buscan luego su amistad y se vuelven traicioneros Buscan luego tu amistad y se vuelven traicioneros Con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo A como ando trabajando con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo del enemigo Si el gobierno con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo ¿A dónde le pensé que hoy el caballero va a seguir avanzando por ahí? Claro que sí, para mi compa Miguel Corrales, para el Pato Arella Para todos los Pleds, saludote Pleds por ahí Ando y le vamos a mandar más corridos, canciones por ahí Claro que sí, avanzamos Vamos a mandar, me gusta tener de dos Ando y le vamos a mandar, me gusta tener de dos Y la rubia y la morena, por ahí la vamos a pegar también Paseo un papurrí, andele Y la rubia y la morena, por ahí la más Y la excusa, la manilla, por ahí la 예� Comenzar laọcada, me gusta tener de dos Y laatura, me gusta tener de dos Las mechanismas, me gusta tener de dos Amigos y ademas, me gusta tener de dos Gastones, me gusta tener de dos Y la gente no вечe, aunque hace una semana Y laaxis es la serumidad a laeil 써 Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita ¡Eso, eso! Por la sierra, por la sierra, dijo Lili Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Del cielo viene bajando Por ahí viene bajando, una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Andale pues, ahí quedamos, ahí quedamos Seguimos hablando Ok, dos Claro que sí, vamos a mandar por ahí La rubia y la morena pal viejón Que hace rato la está pidiendo Claro que sí, avanzamos Andale pues, vamos a mandar pa'l compa Jorge De parte del compo Pato Heredia Pa' Iván Valderrama viejo hasta Tijuana Claro que sí Vamos a mandar la rubia y la morena Andale, vamos a mandarla Andale pues a los datos pa'l compa el Pato Heredia viejo Pero que andamos al mero millón Andale pues, oh no plebe Música Estoy queriendo a una rubia y a una morena también Música No hay ojo por cual decidirme Los lados me quieren muy bien Pero que me aconsejas a ti que te quieren Estoy queriendo a una rubia y a una morena también Música El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Música Pero una estrella me dijo Música Agarre las dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Música 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 Agarre las dos pa' pronto para cambiar de sabor Música 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 Pa' que se grabe pa' mi compa el Pato Heredia Vamos a mandar Corridón este Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un general Él recibe órdenes desde arriba Y la joya como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Pero por verse pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las veras nevadas Con la mafia se brinda dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún error No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Me preguntan mis amigos ¿Cómo ven que voy y vengo? ¿Qué negocio es el que tiene? ¿Qué ganas tanto dinero? Y yo sonriendo les digo Son brosquesos que ven Por amor a las mujeres Soy capaz de darle a vida Por las güeritas de mi alma Que ya soy mi consentida Pues tener lo que me cueste Le doy siempre lo que pida Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerse grande Hay que ser muy aventador Convierte pero se gana Es un negocio cuajado Por amor a las mujeres Soy capaz de dar la vida Por las güeritas de mi alma Que ya soy mi consentida Puede tener lo que me cueste Le doy siempre lo que pida Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerse grande Hay que ser muy aventador Se invierte pero se gana Es un negocio cuajado Andele puede ser que doy el negocio cuajado Por ahí un poco rígimos de canciones Vamos a mandar un saludo Pa' mi compa Miguelito Michelada Mañana un crudón Que vamos a traer viejo Mañana así Ahí apartado Pa' mi compa el pato orella Viejones Saludotes Claro que sí Compa Mario Vega Hay un pinche serenal por acá Andele vamos a avanzar Más música Más música Más música Más música Gracias.